¡Suscríbete al canal! Yo una en un segmento rápido Y final vamos a comentar El estreno, bueno, nos evitamos a toda costa el estreno Que fue Flatliners, por alguna razón Ah, sí, sí, yo pensé que era igual ver Sí lo hubiera visto en cualquier otro fin de semana normal Pero hubo otras dos cosas que quise ver Bueno, tres cosas que le di prioridad Así que Flatliners tendrás que esperarme Pero las movies que vamos a hablar son El estreno de Netflix de la semana Que fue The Babysitter, de Mac G Vuelve este gran director Genio Luego, The Villainess O La Villana, una película coreana Que la anuncian como de los productores De Tren a Busan, pero Son ahí como esos ganchos mercadológicos Pero sí de Cinépolis Distribución Y bueno, vamos a hablar De una película mexicana, dos películas mexicanas Aunque usted no lo quiera Aceptar, es uno De los considerados estrenos fuertes de la semana Ah, y de hecho es cierto Que es Cómo cortar a tu patán De Gabriela Tabliagani Con la estupenda actriz Mariana Treviño Y nada más Finalmente Y entraremos en detalle Bueno, usted entra en detalle En detalle de la película Yo le haré preguntas Y finalmente vamos a cerrar con otra película mexicana Que en mi mente era fuerte O yo tenía grandes expectativas Pero también ahorita vamos a desmenuzarla Se estrenó en el pasado San Diego Latino Film Festival No se estrenó, pero estuvo ahí presente En la sección de Medianoche Esta sección de género Que es Las Tinieblas Mundo Extraño ¿Qué es la sección de Mundo Extraño? La película se llama Las Tinieblas De Daniel Castro Simbrón De Daniel Castro Simbrón Y pues ahorita vamos a comentar un poco más de ella Así que pues esto va a ser la esquina del cine 147 Antes de comenzar Yo tengo que decir que también vi Condorito Pero no quisieron que la comentara No, no, pues te la viste en En cómo soportar a tu patán ¿Cómo se llama? Cómo cortar a tu patán Dos en uno Ahí te viste un semi-gold de Condorito No va a haber animación Pero puedes Plop Puedes hablar de tu plop Que ya vi ahí tu fotografía Síganlo en Facebook Y chequen la foto que subió Muy creativa, muy creativa Me da envidia Porque aquí ya no hacemos sketches Pero los hace en otros medios No hace muchísimo uno con It Entonces Fue uno muy logrado, por cierto Pero bueno Hablaré yo por la próxima media hora Si me permite No sé qué fue eso Si me permite Ahí focas en el fondo Voy a hablar de Como les comentaba el estreno Que fue Netflix De The Babysitter La más reciente movie de MacG Digo, hay que repasar Qué ha hecho MacG Qué sea de tu agrado Yo recuerdo Charlie's Angels No más Recuerdo Terminator No, de mi agrado No más Charlie's Angels Hizo la uno No sé si hizo la dos También Terminator Salvation Que es la que es como Mad Max Ripoff Salvation con Christian Bale De John Connor Sale Sam Worthington También me parece Sí Es la primera aparición Así de Sam Worthington En una película fuerte Cuando lo estaban vendiendo Como el próximo héroe de acción Igual que J.Cortney De hecho se lo vendieron a James Cameron Para Avatar A partir de esa película J.Cortney Scott Eastwood Scott Eastwood todavía tiene ¿Verdad que sí? Nadie me cree Tiene esperanza Ahí tiene Overdrive Se acerca el remake El bueno y malo y el feo Con Scott Eastwood Realmente Punto es que MacG Este director de cine Como video comercial Que es como parte de su estética Ahora decidió No sé Digo, son esas cosas Que Netflix le está dando lana Como esos directores Que ya no pueden trabajar En ningún otro lado Bueno, él es el showrunner De la versión televisiva De Little Weapon Con Damon Wayans Pero Pero sí se Sí se concretó Creo que porque Ah, no, sí, ahí sigue Ah, sí, es que fíjate Que yo me quedé pendiente De que se había hecho Luego que siempre no Y que el piloto no funcionaba Y que luego que sí Y cosas así Bueno, en la primera temporada No sabía No sabía En qué estatus estaba Yo casi no veo televisión Como ustedes sabrán Pero El punto es que Pues The Babysitter Te planteaba como Digo, voy a tratar de ser breve Porque en ese segmento Tengo que meter dos movies Pero Lo que se veía en el tráiler Que fue por la Quería verla por dos razones Una por la Bueno, esa es la principal Obviamente La gran Bella Thorne Una actriz en ascenso La gran Bella Thorne Hace poquito hablé de ella En Amityville Que esa es una movie Que no No ha tenido oportunidad Porque todos la ven como Ah, solo puede hacer Un tipo de papel De porrista De la chica mala Que se enamora Ella intentó hacer Un papel serio En Big Sky En Big Sky Que tuviste Y yo no la he visto Esa flecha No la dirigieron bien Es que Hay un salto ahí Él es mexicano Ella es americana En la comunicación Se puede perder De pronto muchas cosas Pero bueno Punto es que Bella Thorne Gran actriz Y dirigí a Bob McGee Es que realmente No hay mucho De ser una bomba eso Creo que ya hablé Más del tiempo Que debía haber Ahora en la movie Realmente El punto Lo que quería hacer Es que Es una movie Que visualmente Quería hacer Completamente un homenaje Al slasher De los ochentas De gente atractiva Hombres Mujeres Y como Violencia Desmesurada Pero con tintes Más chistosos Que serios Creo que este año Hemos visto Casi todo el cine de terror Entre tanto bueno Como el malo Siempre Este año Se ha tomado Como muy en serio Creo que Es muy rara la película Que nos venga a la cabeza Sobre todo este año O quizá años pasados Que digamos Era un terror Más como el que Quizás hacía en otro tiempo Donde era más chistoso Donde la comedia Era parte importante Como estas Horror comedies Que le llaman Comedias de horror Las que llegó a ser Peter Jackson En su momento A lo mejor Esa no es tan intensa Como esa Pero Saben a que tipo De movies me refiero Que ahí viene Felicia de tu muerte Que se raya Entre la comedia Entonces A lo mejor coincidió Que van a salir Estos dos movies cerca Pero realmente Es como algo Que pensamos en Split Es una película muy oscura Si pensamos No sé La que hablamos La posición de Verónica La semana pasada Han estado manejando Temas muy serios El año pasado The Witch Eran temas muy serios Entonces creo que Para un fan del género Es importante Como ver Los dos lados De la moneda Entonces Lo que yo aprecio De esta movie Es que a McG Le valió todo Bueno la historia Como el título dice The Babysitter Es un niño Que ya está demasiado grande Para seguir teniendo Niñera O Babysitter Pero la sigue teniendo Ya está como De hecho le hacen Bullying en la escuela Al niño Porque dice Ya estás grandito Ya tienes niñera Pero cuando Todos ven a la niñera Entienden Como la dejan en paz Que es una Actriz Que es la sobrina De Hugo Weaving Samara Weaving Nunca la había visto yo En otra cosa Pero pues ahí seguramente La gente Smith Seguramente los editores De este programa Claro Ulises Van a poner ahí su imagen Entonces La gente Smith De Matrix Estupendo doctor Entonces Ella es la babysitter Entonces Pues Te están planteando Como esta idea De por qué Sigue cuidando Le cobran a los papás Porque ellos se van Cada fin de semana Son como esos papás locos Medio new age Así de que Vámonos de fin de semana Y dejan al niño Con ella Pero La vecinita Que al niño le gusta Le dice Oye ¿Y qué es lo que Después de que te duermes ¿Qué es lo que pasa? Y dice No pues no sé Nunca me he fijado Entonces El niño Hacen como la misión De que El niño se va a quedar Despierto Pasada la medianoche Para ver qué es lo que Hace la niñera Ah porque la amiguita Le dice Ah seguro mete a muchachos Y tiene sexo con todos Y invita a sus amigos Y él No no creo que haga eso Y ella se despierta Se va y se asoma A ver qué están haciendo Y resulta que Tanto ella Como sus amigos Que un es Bella Thorne Y otros actores Están haciendo parte De un ritual satánico Asesinando Pues a un hombre A un dude A otro chavillo Que es igual de nerdy Que el batillo Que está cuidando Entonces Él está entendiendo Que él puede ser el próximo Entonces Durante esa noche Él está tratando Como de ver Cómo Zafarse de eso Le habla el 911 Pero cuando Bueno no es spoiler Pero llega la policía Y todo se torna peor Pero todo eso Es un tinte de comedia Entonces Y creo que De las Creo que eso es lo que Más le funciona Y aparte tiene el estilo Este como de video musical Que MacG Se ha sido Como cortes rápidos Movimientos Montajes Y creo que Es un tipo Creo que no es una movie Así que vaya a ser Quizá un clásico Del cine Quizá ni siquiera En el top O tal vez sí No lo sabemos Pero O del montón De Netflix No Pero no creo que sea del montón Creo que al final Es que A lo mejor las movies de Netflix Pueden sentirse del montón Pero yo las veo Como que Movies de nicho De que si te vas De que si te vas a ir Por Jail's Game Que no has visto Seguramente todavía Este Ah tú viste la otra Que quizá Quizá comentamos Próxima semana Tal vez no No sabemos todavía Entonces Creo que a lo mejor No son movies Para todos Pero es como Ya son esas movies Que a lo mejor Encuentran más Nicho específico O hay gente Que está buscando Ocha es como ahorita El top De las películas No no Sí En producción Sí pero Entonces pues Repito Si quieren ver Gente detactiva Galones de sangre Bella Thorne Recibir un balazo Encima de un seno Pero no se muere Este Porque tiene impacto Con el diablo Spoiler Pero bueno No importa Véanla Véanla Está bien Está bien para pasar Ahorita que Más que nada Aprovechen que están En streaming No y más que nada Ahorita que estamos En fechas Halloweenescas Que la gente quiere ver Cosas Entre Spooky Y quieres imitar a tus amigos Y comer palomitas Y beber mucha cerveza Entonces Supongo que es una película Perfecta para La medianoche Así que eso es The Babysitter Y la otra movie Que voy a comentar Ya porque yo sé Que usted se muere De ganas de hablar De como De Condorito De Condorito Y del Patán Sí Vamos a hablar De otra movie Que yo creo que fue La mejor movie Que vi este fin de semana Llamada Bueno aquí le pusieron La villana En inglés se llama The Villainess Y en coreano No sé cómo se llama Porque no se pronuncia Coreano Pero es como Ac Nyo No sé Es una movie Que yo había visto Que se había estrenado En el Fantastic Fest Bueno es uno De los varios lugares Donde estuvo En Cannes Creo que este año también No sé si va a estar O estuvo Pero es distribución Cinepolis Seguramente a veces Mórbido también distribuye Películas Seguramente por allá Está chistoso Porque esta película La viene un Cinemex Pero en los créditos iniciales Sale Cinepolis Distribución Y dije Qué irónico es esto Eso pensaría uno Que es exclusivo No sí Pero supongo que Eso me da más emoción De que Cinepolis El año pasado Distribuyeron Tren a Busan Bueno Otras películas chiquitas Como Viral Y cosas que a mí me gustaron Pero Tren a Busan Creo que fue como el hit De lo mejor que distribuyeron El año pasado Y de hecho Curiosamente Cineplex Ahorita trae La película animada De Tren a Busan Que es como Precuela me parece O postcuela No sé qué sea Pero ellos la tienen Cineplex Estación Sebul Algo así Entonces Está curada De pronto si chequen bien Las carteladas De sus Cinemexes Y Cinépolis Porque de pronto De todo lo que está estreno Por ejemplo Ahorita Cinemex Va a traer La historia sin fin Va a traer Predator La mosca De Fly Va a traer Tiburón Este fin de semana Entonces Ahorita teniendo Proyección de clásicos Yo quiero ver La de historia sin fin Y quiero ver también La mosca Estaría curada Ver la Predator Entonces Pero bueno Aparte La villana Es una historia Digo Obviamente Es la insensibilidad Cultural Pero no Puede pronunciar El nombre de los actores Pero googleenlos Y no quiero verme peor Tratando de decir nombres Que no conozco Pero Es una premisa Que algo tiene Corea Que sabe hacer muy bien Tiene como todo el estilo De acción Pero Siempre llevan todo Como a un nivel Entonces A pesar de que no la he visto He visto otros comentarios Que la han comparado Y se siente que dicen Que esta es como una versión De Bueno Americanizándola Que es como John Wick Con el padrino Como ese tipo de intensidad Y Atomic Blonde Tiene como elementos Que ya hemos visto En películas americanas Que estas películas americanas Copiaron De películas asiáticas Entonces Todo el cine de Hong Kong Creo que se está haciendo Como un ciclo Creo que la película Empieza con una secuencia De acción impresionante De una chica Combatiendo como Con cien hombres Diferentes armas Hachas Espadas Bats Todo visto en primera persona Como Harker Henry Y Siempre que una movie Abre con una escena de acción De una impresionante Bueno Espero que la movie Se dé el tiempo De después darme a entender Que significa todo esto Porque Más vale que de aquí No se vaya como hacia abajo Y después te van contando La historia De como la chica llegó ahí Empiezan a contar Como ella estuvo Casada con Un hombre importante En la mafia Pero De pronto A su papá lo mató Tiene como unos Enredos Medio telenoveleros Que creo que también Creo que lo mejor El cine coreano Si puede de pronto Hacer muy bien Porque llegan a una intensidad Como siempre De familias O de romance Hay una sección De en medio Que es como casi Medio comedia romántica Pero creo que Las secuencias de acción Están Son Creo que sí Que son impresionantes A veces sobra Decirlo en ese tipo de cine Y Pero No creo que sea tan original Repito Porque sí te remonta Como a cosas Que hizo Por ejemplo Atomic Blanc Que hizo John Wick Que a pesar de que Estos han tomado Muchas influencias Del cine coreano Que ahorita La onda John Wick Ya está como Como Bueno Está implementándose Porque ahora Resulta que Todos son John Wicks Viene una película De Antonio Banderas Que se llama Axis Vengeance Que también dijo Que también dijo Ahora ya Tony Banderas También es John Wick Man Pues sí Que onda Y vi otra Otra película más No recuerdo con quién Pero también con el mismo estilo De Tipo Enfrentándose al estilo John Wick Con muchos hombres Y golpeando Y encajando cuchillos No y me imagino que Ves Claramente Cuando son los dobles De acción Cambia el tono de piel No pero Me dio curiosidad Digo ver a Antonio Banderas En el final del avance Es un 60 años Pero ya ni en la edad Es importante Bueno Antonio Banderas Fue el mariachi Digo también Pero no eran películas De acción Mano a mano Eran como balazos Ah sí Eran balazos ridículos Pero No y que por ejemplo Perdón me desvié No no pero La moda John Wick Sí está muy De cierto modo se conecta Porque Está prevaleciendo Robert Rodríguez En el tiempo que él estaba Haciendo el mariachi Que era lo que él tenía que ofrecer Mira muchos Él siempre admitió Que era muy influenciado Por John Woo Y estas secuencias De acción Cuando se había Entonces Es como parte Yo recomiendo Esta película de la villana Como para que vean De pronto De donde toman Las inspiraciones La gente O sea como Las vemos Una muy americana Como Atomic Blonde Y más porque Esta movie tiene Muchas secuencias Que te remontan Como una chica Subiendo unas escaleras Peleando con un montón De hombres Está padre el concepto De ver una heroína Bueno en este caso Una villana Y es Una villana Porque te plantean O sea empieza la película Cuando mata Es un montón de hombres La meten a la cárcel Y de la cárcel Como que la La liberan Un grupo Que se dedica Como A utilizar A utilizar Específicamente Mujeres Para misiones Entonces Cuando la tienen Es como Es como Nikita De Luke Besson Que bueno Porque la tenía Entonces es como La fam Nikita De que es una escuela De puras señoritas Las enseñan a actuar Las enseñan ballet Les enseñan todo Ok 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 Y ella la introduce En esa escuela Entonces Tiene como todo ese elemento Súper violento Pero después Como a la mitad De la movie Le dicen Si haces una misión Para nosotros Te dejamos ir Entonces Ella hace su misión Y cuando la dejan ir Como que empieza A conocer a un dude Y quiere tomar Su vida normal Pues esto va a ser Medio espoleresco Pero El dude que conoce Y el que empieza Con el que se empieza A enamorar Es como Pues como plantado Por la misma agencia Nomás para monitorear Lo que hace Que es lo que está haciendo En su vida libre Entonces Por más que ella se quiera Escapar de esta vida violenta La misma agencia La sigue buscando Le hubieran puesto Un chip Como a este Snake Plisket Esa tecnología no existe En este mundo Es el presente No hay una secuencia Que me recordó A Death Proof Pero Supongo que aquí Hay más efectos especiales Yo nunca había visto Nada así Supongo que Es El trabajo de efectos especiales Pero La chica va manejando Un auto Le destruyen el vidrio Entonces Ella como quiere saltar Del auto Que va ella Hacia el que va enfrente Mientras va manejando Como que atora El acelerador Con una piedra Con una botella No me acuerdo que es Y se va subiendo ella Mientras el auto va avanzando Se sube al cofre Y con un hacha Pum Se detiene Para no caerse Pero entonces va manejando Con la mano acá atrás Y está avanzando Pero ella está en el cofre Y se está acercando Para aventarse Al auto que va enfrente Son como un montón De piezas de acción Creo que eso es lo más rescatable El plot De pronto si cae en lo cheesy De que romances del pasado Vuelven Pero Lo compras Lo compras Como dicen Si fuera un hombre El actor Nadie lo cuestiona ¿Por qué nadie le cuestionó Antonio Banderas Que haga esa película? Pues yo lo estoy cuestionando Ya está muy viejo Igual tú Jackie Chan Yo no lo digo por viejo Jackie Chan va a hacer una movie La de Foreigner ¿Esa? ¿Es de Jackie Chan? No Sí es de Jackie Chan Pero dije Ahora Jackie Chan pelea como John Wick ¿Qué está pasando? Que hemos llegado Si John Wick era el que los influenciaba Ya sé Actores Cuando después de que su número Su edad empiece con 5 Ya no pueden hacer ese tipo de movies Porque Jackie Chan se identificaba Por ser acrobático Y ahorita ya pelea tipo John Wick Sí Pero bueno Pues estos Estos fueron mis grandes Según iban a ser breves Pero creo que fueron Yo sí voy a ser más breve Porque sí está Está caray este asunto De lo que vamos a hablar hoy Así es Entonces Pues lo dejo que hable de su patán Después de este brevísimo Corte comercial Comercial Ahora sí volvimos Sí Ya se me está desgastando Mi garganta Mi bella garganta Así que Cautemos Iglesias de los micrófonos De Jackie Chan Pues bien Señor Rick Andes Y me retiro Aunque ustedes no lo quieran aceptar O muchos no lo quieran aceptar Uno de los estrenos fuertes De este fin de semana Fue la película mexicana Como cortar a tu patán De Gabriela Tablegani Que nos ha traído cintas Como Ladies Night Que no estaba tan mal Y que Significa El primer protagónico De la actriz En cine Perdón De Mariana Treviño Lo que Lo he dicho En más de una ocasión En este espacio Una de mis actrices favoritas Es una actriz que Ya tenía trabajos anteriores Muy sobresalientes Como Tercera Llamada Incluso ella Ha trabajado muy de cerca Con el director Manolo Caro Entonces No sé si cortarme las uñas O dejarme las largas Las venas Las venas Perdón Las uñas Ese es el juego de palabras Me ganaste Manolo Caro Entonces yo asumo Que por lo que estoy diciendo Amó esta cinta ¿No? No A lo que voy es Digo Mariana Treviño Ya se catapultó Así ya de manera masiva A partir de Club de Cuervos Ella es la protagonista Junto con Luis Gerardo Méndez Y creo que ya era el momento De que le dieran un protagónico De que va la película Como cortar a tu patán Presenta a esta chica Que es Mariana Treviño Que es una especie de Consejera de parejas No quiero decir psicóloga Porque voy a ofender A los psicólogos Ni ningún término relacionado Es una consejera Que lo que hace es Ayudar a las mujeres A terminar a sus patanes A sus parejas Que son unos patanes Oh miren Ahí viene el nombre De la película Muy necesario Les dice Cómo cortar a tus patanes Es un oficio muy necesario En este día ayer A donde La juventud Corrampante Por las calles Sí de mujeres Que no están a gusto Con sus parejas Y buscan el modo De separarse Y ella las asesora Pero en este mundo Que ella vive Su hermana Que es interpretado Camila Soddy Es una chica Muy enamoradiza Y se relaciona Con patanes Otra vez la palabra Miren O sea que todos los hombres Son malos No puede haber hombres buenos En el mundo No, sí hay uno Ah, ok Del que se enamora ella ¿No? Seguramente Spoiler, spoiler Spoiler alert Entonces aquí la cosa Es que se enamora De un nuevo patán Que es Sebastián Zurita Y hay un pequeño Una pequeña revelación A los 10, 15 minutos De la película Es extraterrestre No, bueno Les voy a decir Resulta que Mariana Treviño Por demostrarle A una de sus pacientes Cómo se conquista un hombre Conquista Al novio de su hermana Cuando este había peleado Con ella Entonces Finalmente descubren Que está con las dos ¡Oh! ¡Wow! Suena chistoso Suena interesante Poligamia En México Si hubiera estado Bien escrita Aquí el problema Es que la película Desaprovecha De manera Terrible A la actriz Mariana Treviño Si hay una actriz Reciente O sea En la actualidad Que tiene un timing Cómico Muy, muy Este Muy bueno Es Mariana Treviño Entonces lo que ella ocupa Es un buen material Para poder trabajar Entonces aquí Y la bronca de la película Está muy mal escrito Y dirigido Con una flojera Brutal Creo que el guión Digo Ahí te Pareciera que lo escribieron Dos chavitos de preparatoria Términos muy bobos Como Digo No me acuerdo Si es eso Pero Como si le dijeran Ay eres una novia Serial Son palabras Como cuando son Exacto Es súper gracioso Entonces creo Que Mariana Treviño Hace lo que puede Mariana Treviño Hace lo que puede Con el material Si trata de sacar a flote Este Con su humor Si hay momentos Los únicos momentos Verdaderamente graciosos Son porque ella Los consigue Pero Este La película en general Es torpe No es romántica No es divertida Y se torna incluso Aburrida Para mi dura mucho La película Hasta dando vueltas Hacia lo mismo En como detener Que su hermana Se case con este hombre patán En como me enamoro De este nuevo chico Ah porque en el inter Ella convence Al mejor amigo De su hermana Que es Este chico Que salía en RBD ¿Cómo se llama? Christopher von Uckerman Este De que Ajá ahí va a salir De que enamora A su hermana Para que no esté Con el patán Entonces ya saben Al final Es el típico final De una comedia romántica Termina Pero a ver A ver Yo tengo una duda Si el chico este Está saliendo con las dos Porque eso no es razón suficiente Para que termine No porque si Mariana Treviño Le dice a su hermana Va a ser peor La va a lastimar Pero es su hermana Tarde o temprano Van a reparar Pues sabe por qué Porque el guion es bobo Con todas las ganas Del mundo Es torpe Es tonto Y es terrible Ver como una gran actriz Cómicas O sea Caen No pues Mira Pone el gif ese No Si te ofrecen Un protagónico Son los trabajos de dinero Pero es polana Su papel lo hace Es polanita Y por eso Por el protagónico No y la directora Tiene cierto nombre Digo ha trabajado ahí Con algunas producciones Norteamericanas Con Eva Longoria Una gran actriz Si sobre todo Pero creo que tiene Como ese caché Entonces yo si Esperaba con muchas ganas Que Mariana Treviño Tuviera su protagónico En cine Espero Que en un futuro Encuentre un material Adecuado Para sobresalir Y también me gustó La dinámica que hizo Con Camila Sodi Creo que también Ella es una buena actriz Me gustaría verlas juntas En alguna otra comedia Creo que es una buena pareja Entonces Pues con toda la pena Yo seguiré la carrera De Mariana Treviño Pero esta película No es No es lo que Lo que uno esperaría De una gran comediante Como es A ella si le aceptas tropiezos Pero a Jay Corny No le acepto A Jay Corny no le acepto nada Porque es un hombre sin talento Mariana Treviño Es una mujer muy talentosa Jay Corny Yo soy Team Boomerang Y estoy contigo Bueno Eso es mi comentario Para cómo cortar a tu patán Muy bien Entonces Es que dice que los que Fuen a ver la movie Ustedes son los patanes Continuamos con el programa Ahora sí Es tiempo a hablar De la niebla De John Carpenter Las tinieblas Ah no Perdón Las tinieblas Las tinieblas Existe una niebla Las tinieblas De fog De mist Y ahora llega The darkness Ah bueno Es oscuridad No pero eso se llama Sí la pusimos en inglés Pero Porque ya había Yo me imagino que fog Mist Y ya había otras cosas Entonces dijeron Mejor le ponemos Las tinieblas De Daniel Castro Simbrón Ajá Es No es su ópera prima Es una Es su segunda película No sabía eso yo Porque tiene todo el feeling De ópera prima No tiene una primera cinta Que no se ha estrenado Y que incluso él dejó O sea en el inter En que hacían la otra película Dijo ah vamos a escribir algo Las tinieblas Y así estaba como que Haciendo las dos Y en las dos El protagonista es Brontis Jodorowsky De hecho Pero bueno El hijo De Alejandro Jodorowsky Si ustedes vieron el topo Es el niño Que seguramente sí Porque tenemos Puro nuestro público Es público fan del cine Pues sí Es el niño El hijo del topo El pequeñito Porque luego crece El pequeñito Digo que yo estoy proponiendo Un remake del topo Ya con acción Y coreografía Es medio John Wick Pues sí se tenía planeado Una secuela King Shot Que duró Sí sí Dylan Manson Y Jenny Depp Y David Lynch Está involucrado Y no sé Un montón de gente Pero era como secuela De King Shot Se llamaba Busquen ahí Están como los conceptos Y todo en Google Pero fue una movie Que Jodorowsky Bueno sí Estamos hablando De las tinieblas Creo que es más interesante Hablar de Jodorowsky Que hablar de Las tinieblas De Daniel Castro Simbrón ¿De qué va la película? ¿Vieron It Comes at Night? Eso Pero No pero ahorita Vamos a explicar Por qué Y no creo que la hayan visto Esta película Comentamos aquí Lo que muestra Digo es ambigua Desde Cómo describir De qué va O sea De qué es Un papá Sus tres hijos O sea el mayor El medio Y una pequeñita Viven aislados En una cabaña En un bosque En quién sabe dónde Rodeado de niebla Rodeado de niebla Y este Siempre Cada cierto tiempo Se ven amenazados Por una presencia Que no sabemos Si es un monstruo Si es un ente Fantasmal Hacen ruidos Como de monstruo Como se acuerdan Los mutos de Godzilla La versión De Gareth Edwards Como esos gritos Entonces este papá Los tiene Protegiéndolos Y cada cierto tiempo Salen con máscaras de gas Porque suponemos Que el ambiente Está contaminado Van y cazan Entonces de repente El hijo mayor Desaparece Y de ahí en adelante La dinámica Entre su hijo De en medio Y la niña Y el papá Empieza a cambiar Porque este No sabemos Si lo que está haciendo El papá Es real O no Entonces ahí Entra la ambigüedad Entonces ¿Qué le pareció? Pues a mí Sí me remontó bastante Ahí sí Dices que está Este debate Entre cuál salió Primero Cuál salió después No, es que se supone Que en teoría La película Vamos a decir Porque la otra película ¿Quién la dirige? Comes at Night No me acuerdo el nombre Pero salió aquí Sí, también trata Sobre una familia Que están en un bosque Es prácticamente El mismo plot Sí Pero hubo Un pequeño conflicto Cuando las dos películas Se presentaron en canes Y estaban diciendo Que cuál La copió A cuál No pasó mayores Pero sí Se es comprobado Que Daniel Castro Simbrón Tiene alrededor de siete años Trabajando en la película Sabemos que en México Se trabaja El año en el que Se estrena la película No, no, sí Es que el año que salió No es el mismo año O el año No es un año Después de que se filmó Es prácticamente Cinco o seis años Después de que se filmó El guión Se tenía trabajando Desde hace como siete años Como hace un momento Mencioné La película La estuvo trabajando En conjunto Con su ópera prima Se trabajó su ópera prima Luego se puso a trabajar En las tinieblas Y entonces ahí No El caso de Plagio No viene al caso Yo Desde mi punto de vista Considero que es una Coincidencia Porque también Hay que ser sinceros El tema De los mundos Posoapocalípticos Se están poniendo Muy de moda Sobre todo por las situaciones En las que estamos viviendo Y a esto quiero Bueno, pero en ningún momento Es un mundo Es que bueno Es esa ambigüedad Que a lo mejor tú platicas Yo digo que es una coincidencia Sí, no Yo también Yo estoy diciendo En broma Que se copiaron Pero A lo mejor son De estas coincidencias De que quién fue primero Quién fue después Porque los plots Sí son muy similares Sí son esta idea De una familia Viviendo en una cabaña Máscaras de gas Afuera Hay una neblina O una cosa extraña De pronto Introducen el elemento De extraño No, en la otra no hay neblina Pero salen también Salen con máscaras de gas Bueno, se pone que es de noche Cuando no pueden salir Porque es más claro Que si hay como una infección Claro, no Y en la otra Creo que es más bien Como el título dice Que no pueden salir de noche Porque de noche Es cuando ataca ¿No? Ataca esa cosa Que no es el it de Pennywise Viene de noche Es el otro it Pero it comes and I Viene de noche Son diferentes cosas O entes Lo que te plantean Pero es esta idea Luego introducen el elemento De dos extraños Bueno, allá es una familia extraña También Que los dejan Vivir en su casa Aquí son dos extraños Que luego estos extraños Introducen un conflicto Que primero se presentan Como amigos Pero luego introducen Tal vez un conflicto Más grande Y son muy diferentes Pero yo creo que es muy difícil Mucho muy diferentes En el manejo de la historia Es muy difícil Haber visto una Después de haber visto la otra Pero también aparte creo A pesar de que la otra Tampoco me gustó tanto Esta yo creo que me gustó menos Creo que la otra Lo que quiso hacer Lo hizo mucho más competente Y esta me extraña Bueno Es ópera prima y no Pero sí tiene todo el feeling De película estudiantil A mi parecer No, no Como un Sí, una sola ubicación Y luego No Sí actúan mejor los niños Que Prontis Jodorowsky Pero sí Mira yo lo que siento Y por qué ¿Por qué es diferente Una de otra? No sabe qué está queriendo decir Porque obviamente sí Desde que es una pequeña locación Sabes que la película Va a quererte decir Otras cosas ¿Sobre qué? Sobre la familia Sobre los padres Sobre la sobreprotección Sobre la violencia Sobre la poca posta No sé Puede ser muchos elementos Pero eso es a lo que Creo que todo queda suelto Y es tan ambigua Que no amarra nada Y al final Es que tú tienes que decidir Qué es la verdad No, no También tú sí tienes que guiar Por algún lado las cosas Y creo que eso no lo hace bien Yo digo Nada más para terminar La comparación Y enfocarnos a las tinieblas Creo que viene de noche Sí deja un poquito más claro Que sí había un caso Apocalíptico en la tierra Y las tinieblas No va por ahí Lo sugiere Sin embargo Ya adentrándonos directamente Las tinieblas Daniel Castro Simbrón Lo que está haciendo Es como una metáfora Sobre la paternidad Sobre lo difícil que es Este Hacerte cargo de una familia Creo que ahí viene Todo esta Todas estas inquietudes De Daniel Castro Simbrón Sobre La sociedad en la que Estamos viviendo Sobre los peligros Que estamos viviendo Y en los extremos A los que puede llegar En este caso Un padre de familia Para proteger a sus hijos Incluso llegando a extremos Este Violentos De guardar la verdad De engañarlos Pues Entonces Creo que sí Entiendo esa parte Daniel Castro Simbrón Entiendo que son sus inquietudes Y creo que esa parte A mí me quedó muy clara Sobre el temor De un padre Y cómo proteger a sus hijos A lo que yo voy Es que Estoy totalmente de acuerdo Es tanta la ambigüedad Que digo Se agradece En un mundo Que estamos viviendo En el cine Donde los avances Incluso te dicen De qué va la película Se agradece Que un director Haga el esfuerzo Por no darte Respuestas fáciles Eso es una cosa Es muy distinto A de plano No amarrar Todos los cabos sueltos Que él está teniendo Lo digo Porque hay un twist Que sí parece Amarrar toda la situación Tú dices Digo A lo mejor Se puede percibir A los primeros cinco minutos Pero cuando aparece Y a mí me tocó En la sala En la que yo estaba La gente estaba Me empezando como Inquietar con la película Pero cuando ese twist aparece La gente sí Reaccionó como que Ah Era eso Pero después Daniel Castro Simbrón Vuelve a dar otra vez La vuelta Y vuelve otra vez A la ambigüedad Cuando dices tú Bueno si ya habías Digo el hubiera no existe Pero hubiera cerrado Muy bien en esa parte En esa revelación Por así decirlo Y no volverle a dar otra vez La vuelta Y dar giros Y giros Y giros La película Sí se entiende Que es como tú Mencionaste Lo estábamos mencionando Fuera del aire Como también es Los hijos se van Los hijos vuelven Es que yo creí Que iba por ahí Pero al final O sea sí creo que Introduce elementos Que luego no hace nada Con ellos Y es parte Como esta ambigüedad Quizá yo te lo hice Con este personaje Bueno Al final A la mitad introduce Como un personaje femenino Misterioso Que es como Pero uno se queda Al otro Entonces Yo pensaba Que iba a ser Sobre O sea este personaje Iba a ser importante Pero creo que realmente Ya no tiene relevancia Igual la niña Siempre tiene como Esta obsesión Con los insectos O algo Que luego no tiene Como ciertas resoluciones Hay el elemento Este de los títeres O sea El elemento de los títeres Es como muy amplio Sí o sea Es el hecho De que el papá Es el titiritero No solo de los muñecos También de la vida Sociedad Pero Tiene como títeres Pero Es a lo que voy O sea como que Todo lo que tú dijiste Sobre los elementos Que estás tratando de decir Si están ahí Si los estás Si estás sentado Las estás viendo Y los estás sintiendo Pero Y yo lo he dicho No me acuerdo En que otros programas Lo he mencionado De que a mí no me gusta Cuando una movie Se quiere pasar Como de inteligente A su cierto punto De decir Oh si no entendiste algo Es porque tú eres el tonto Yo te di todos los elementos Mira ahí están Creo que La movie tiene que hacer La mitad de encaminarte Y la mitad De si dejarte ir Digo Películas como Mother Que es lo mejor O sea es una movie Que te dice Esto es Lo puedes interpretar De muchas maneras Pero no puedes nunca dudar De que se te está contando Pero yo creo que no No va por ahí Yo creo que Daniel Incluso la primera ¿Sabes? O sea sí entiendo Lo que está queriendo decir Que no lo haya dicho De la manera más O sea que no haya amarrado Tal vez eso Vuelvo a repetir la palabra Esos cabos sueltos Que deja ahí Sin embargo No lo siento pretencioso Simplemente siento Que se Que dejó todo abierto Así para Pues no No es pretención Incluso lo dijo En una entrevista Es como que Ah si tú piensas Eso está bien Si yo pienso Eso está bien Sí pero está muy disperso Ahora la otra cosa Que nomás Pero iba a decir algo positivo De que No es pretensión Y lo pongo al mismo nivel De la película Que hablamos hace un par de semanas O no me acuerdo cuándo De Verónica La mexicana Sí igual Bueno que creo que esa más No sé Le voy más a los tinieblos Como todo lo que dices tú Sobre los trailers Y de que está cura Se aprecia el tipo de movies Y que está en salas comerciales Eso sí Incluso Verónica Que esa no se terminó en Tijuana Pero sé que estuvo Y su pequeña corrida comercial Pero si Nunca dejan de verse Que son movies De directores Primerizos O que están haciendo Sus primeras cosas Pero lo único que dan A entender es que Sus siguientes trabajos Van a ser mejores Pero que van por buen camino Eso era lo positivo Que yo quiero comentar De tanto Verónica Como esa movie De que Si ese es el tipo de historias Que van a narrar Está bien Pero naturalmente El primer trabajo De muchos directores O de los primeros Nunca marran al 100% Entonces creo que Esas son las cosas Que conmigo no conectaron Pero si quiero ver Lo próximo que haga Daniel Castro Y los visualistas Y que bueno que lo mencionas Porque si hay algo Que tienen en común Verónica y Las tinieblas Es que las dos películas Cada que fueron exhibidas Que el público las vio Los públicos dijeron Estas películas Y lo voy a decir Digo no en el sentido ofensivo Porque yo no soy Estas películas No parecen mexicanas Tanto en el caso de Verónica Por el manejo de la historia Como en Las tinieblas Por el nivel de producción Y fete que yo añadiría Ahí perdón A Isaac Esban Con Los parecidos De que ese tipo Esa tuvo otra corrida Pero yo la sumaría A ese tipo de movie Digo Los parecidos Es mucho mejor película Pero a lo que voy En el sentido de estas movies Que son hechas Por autores mexicanos Pero que no parecen Más mexicanas Y que le están tirando Como otras cosas Siempre mucho más ambiciosas Y en el caso de Las tinieblas Si hay que mencionar Todo lo que es El trabajo técnico Todo lo que es La dirección de arte Todo lo que es El diseño de producción La cabaña Realmente la hicieron De O sea No se trabajó En foro Todo lo que ven Dentro y fuera Es una cabaña Que hicieron en locación O sea Le hicieron exclusivamente Para la película Es El Chico Hidalgo Se llama Creo que es En México O sea Incluso Las locaciones Puede haber sido En un bosque En cualquier parte Del mundo Creo que es La intención También de haber Utilizado actores Como Brontis Jodorowsky Que son Bueno Sabemos por Alejandro Jodorowsky Que son de ascendencia Rusa El niño Si es mexicano Pero también es De ascendencia No sé De qué ascendencia Pero se llama Lusha Entonces imagínense Por la gente blanca ¿No? Una muy mexicana No Brontis Los cogieron Porque él ya había Tenido contacto Con el actor Un Jodorowsky No Y dijo Si hacemos el casting Tenemos que escoger Niños Que parezcan Que son sus hijos Y no va a parecer Que es un tipo Que se robó a los niños Y de ahí ya se pierde el plot ¿No? Bueno And it comes at night Hay dudas No Es una relación Interrelación Pues sí El abuelo es Bueno Pero bueno Lo que voy a decir es Si se ve muy bien La película En todos los efectos De audio Si son estremecedores Lamentablemente Creo que Si estoy de acuerdo En eso La película No termina de amarrar Y si se queda Por debajo De lo que nosotros esperábamos Es una Una cinta Bien realizada Pero si yo espero Ver qué más va a hacer Daniel Castro Simbrón En sus siguientes películas Incluso creo que Va a haber corrida comercial Apenas de su ópera prima Entonces vamos a ver Qué hace con la ópera prima Estuvo muy chistoso Que esta movie Esta película La pusieron Nomás en los Bueno Tijuana En los VIP ¿No? Como que alguien consideró Que Ah sí En el de Río Y no Que esta película Tenía que estar En los cine Bueno ya la vi en Cinemex Ah no Si estuvo en Cinemex En Cartelán Normal Pues es muy chistoso Que en Cinépolis Estaban nomás en los VIP Ah y no se vayan Con la finta La película Están vendiendo como Una película de terror No es terror Es como mother Que no saben qué es Es un rollo Ya más un drama Familiar con tintes De thriller psicológico Y todo eso Entonces Y sobre ese conocida Y hay un concepto Que no sé cómo se traduce Al español Disculpe mi pochismo Que yo sé que no te gusta Pero el slow burn ¿No? Como ese tipo de concepto De que es una movie Que se queman lento O no sé cómo Cocinadas a fuego lento Cocinadas a fuego lento Exacto Así se dice De que son movies De que tienes que estar Ahí con ellas Y usualmente Cuando estás viendo En ese tipo de película Sería una sala Donde la gente Espera acción Explosiones O asesinatos Pues es cuando Se empiezan a salir Como me dijeron Que era de terror Pero espera ¿Cuándo va a salir El monstruo? No sale el monstruo Es como Si esperas Como un sábado O cosas así Pues no Si hay ahí Como ese tipo de error Pero pues No sé Algo más No nada más Yo creo que con esto Llegamos A la conclusión De esquina del cine Del día de hoy Y pues ¿Cuál es su dicho? Mister Ruelas ¿Cuál es? Roje sus creenciales Por favor Donde pueden ver La del INE El pasaporte En Facebook Es Esquina del Cine En Twitter Me pueden seguir En arroba Esquina del Cine Y los invito Que ingresen A la revista www.esquinedelsine.com Donde pueden ver Nuestros escritos Y videos Tanto del señor Brijandes César Carero Alberto Villescusa Un servidor Y muchos otros Colabores A Jorge Gavara Le dan su texto De Jorge Gavara De Mother Muy bueno Muy bueno Así es Señor Brijandes Este También pueden seguir En Twitter Instagram Arroba Brijandes Y también pueden seguir Voy a hacer un gol Lo siento Pero se está acercando La fecha El vampirascopio En Facebook Y en Twitter Ya está la selección Publicada Hay una selección Que aquí nuestro compañero Ulises Me ayudó A editar Y con las animaciones Así que está muy curada Vean la selección Y vean las fechas Y si viven en Tijuana O en zonas aledañas Pues déjense venir Al cine tonalaba Y si no Pues ni modo Así es Ahí les platicamos Cómo estuvo Y pues ajá Yo creo que Telenú Telenú.tv También El drama invade este programa Siempre Pues el cine Es el drama El núcleo del Del cine Es el drama Somos unos conductores Torturados Pero vale Así es Pues ya desde que Se dedica uno a la crítica Somos Como dicen cineastas Frustrados Siempre dicen Y pues Sigan Telenú.tv Ahí nadie está frustrado Hay un montón de programas Está El peliculeo Que hago con mi compañero Israel Urches Somos pochos Están programas deportivos Como Marcador Loca La voz del boxeo Y todos los días Hay sorpresas Así que Sigan Telenú.tv Hasta la próxima Bye Telenú.tv